Durante los últimos 14 años, hemos pasado por muchas series de modelos de monopatines eléctricos y el listón sigue subiendo cada vez más. A medida que la tecnología evoluciona y las necesidades de los ciclistas progresan, las tablas también necesitan cambiar. A menudo son solo pequeños ajustes o cambios en el estilo, pero de vez en cuando damos un gran salto adelante en cuanto a rendimiento. En 2016, la introducción de la serie GT trajo motores duales a los skateboards evolucionados, lo cual fue enorme. Y luego, en 2021, se introdujo el Hayden para superar al GT-R en términos de potencia, velocidad y alcance. Tres años después, ahora en 2024, sentimos que los riders haitianos querían más. Así que construimos el Diablock. El objetivo del Diablo era muy simple. Hacer un monopatín eléctrico que reemplazara la serie Hayden y ofreciera a los motociclistas más, más de todo. Queríamos aumentar la velocidad, especialmente a través del rango medio, la potencia y la aceleración, y aumentar los tiempos de viaje. Mientras no solo mantenemos la sensación de conducción definitiva, sino que mejoramos la estabilidad general, la capacidad de carbeo y la inteligencia del sistema eléctrico. El sistema electrónico es donde se ha hecho la mayor parte del trabajo. El corazón de la tabla es el ESC. Y el controlador, EFOT, que construimos desde cero hace unos años, ha sido el controlador para todas nuestras tablas. Desde los lanzamientos de la serie Hayden y GT-R2. Los nuevos firmware permiten un mayor rendimiento para el conductor, añadiendo nuevas características de seguridad internas, como el monitoreo del sistema que mantiene de todos los componentes internos y alerta a los usuarios de cualquier posible riesgo. La placa PCB EFLOP 2.0 ha tenido algunas modificaciones de componentes que esencialmente han abierto las tuberías. Y junto con los ajustes de firmware, ha aumentado la aceleración, el rendimiento de frenado y la velocidad máxima. No podíamos simplemente confiar en el nuevo ESC para alcanzar nuestro objetivo de rendimiento para la serie Diablo. Teníamos que emparejar el motor correcto para usarlo junto con el EFOT 2.0. Así que nos hemos hecho más grandes. Estamos usando un motor sin escobillas de 160 kilovoltios, 16-13-34, de 3500 vatios con sensor, que juega un papel importante en el rendimiento de conducción. Detrás de la potencia extra en la serie Diablo, estéticamente hemos añadido ventilaciones a la carcasa exterior del motor, lo que ayuda con la refrigeración y protege de la entrada de escombros en el motor. El sistema de gestión de cables también ha sido renovado, creando un sigiloso, un método más seguro para mantener tus cables recogidos y fuera del camino al montar. Finalmente, la batería. La batería necesitaba hacer tres cosas. Primero, necesitaba poder mantener el perfil delgado. El peso y el tamaño de las tablas hadían existentes. En segundo lugar, necesitaba ofrecer a los riders más calidad en el viaje. Y en tercer lugar, las celdas necesitaban ser capaces de extraer la corriente requerida para el rendimiento que buscábamos. El Diablo está usando una configuración 2S 4P, que creemos es la mezcla definitiva de tamaño, peso y usabilidad. Pero aumentamos al Samsung 50S, que ofrece hasta un 20% más de tiempo de viaje. Y también viene con una gran capacidad de descarga de 188, dando al Diablo un montón de capacidades de potencia. Así que está bien tener motores grandes y una batería grande. Pero lo realmente importante es que estas partes funcionen juntas como un solo sistema. Entonces, lo que hemos hecho es construir una máquina de prueba. Y esta máquina es realmente genial. Esto nos permite simular todo tipo de... ¿Esto se está descomponiendo? En ciertas situaciones como colinas o cruceros, o lanzamiento completo. Y esto nos permitió diseñar todos nuestros conjuntos de firmware. Y podemos encontrar y afinar cualquier tipo de problemas aquí primero. Una vez que estemos contentos con ella, la llevamos a una situación real. Y destruimos la tabla en colinas y césped. Y luego nos aseguramos de que esté todo bien. Así que estamos probando en el mundo real ahora. Queremos hacer algo de conducción real ahora. Como conducción del mundo real. Estas pruebas son realmente importantes para nosotros. Lo que hemos hecho es aprender todo desde el banco. Tenemos toda nuestra protección preparada. Y también para el calor y el sobrecorriente. Creemos que están funcionando bien en el banco de pruebas. Ahora queremos ver cómo se traduce eso. Para una conducción adecuada en el campo, en la hierba. Y luego tiene sentido desde la perspectiva de un escritor. Y lo que estamos haciendo aquí hoy es solo intentar ajustar cómo responde el diablo bajo carga pesada y torque. Y solo estamos refinando cuánta potencia realmente deberíamos poner en el sistema. Sistema en comparación con el stock existente. En esta configuración usamos el modo personalizado en esto. Así que usamos la aplicación Explorer. Y hemos bajado la potencia solo para tener otra especie de sentido de cómo se sentirán los diferentes niveles. Está loco. Así que en ese coche fue alrededor de 31 kilómetros por hora. 35. Eso fue 35. Entonces, esencialmente, lo que podríamos hacer es mantenerlo más grueso así. Y luego es cuando entras en modo personalizado. Y entonces podría... Entonces, él está haciendo más una charla de arranque rodante. Y una especie de sensación actual. Así que ahora, como consumidor de Haydn, súbete al Haydn. Ni siquiera se moverá comparado con esos dos. No traigas nada. Está deprimido. Adiós. Adiós. Sí. Cualquier ciclista de Haydn notará una gran diferencia cuando se suba al diablo. Sí, una diferencia enorme. Luego, cuando realmente estás rodando y presionas ese gatillo, acelera y se vuelve más rápido. Pero esas cosas como la aceleración de la anuncia. Sí, vale. Entonces, deberías encontrar eso. El modo Sport en Diablo es básicamente lo que es Haydn en Cosa. Dado todo el trabajo que se ha realizado en el sistema electrónico, era apropiado que tuviéramos que implementar esta tecnología en la serie Renegade. Inner threats are inner renegado Diablo. La tabla es prácticamente la misma en términos de la cubierta, los ejes y la sensación de conducción. Agregar el nuevo Diablo Performance a la electrónica realmente ha convertido al Renegade en un producto mucho más emocionante. Más aceleración, velocidad y potencia realmente animan las cosas. Desde el primer día y evolucionar. Amor está usando tricks de doble que me para... ¡Wish for a century! La sensación definitiva de una tabla de snowboard. A diferencia de las pistas de skate tradicionales, las nuestras tienen dos juegos de bujes en lugar de uno. Uno, permitiendo el doble de capacidad de inclinación, permitiendo pantorrillas más profundas y giros súper cerrados. Durante los últimos siete años, nuestro camión Super Cuff. Ah, etc. Y nunca sentimos realmente la necesidad de mejorarlo. Pero, con la velocidad y el poder del Diablo, era hora de echar un vistazo y sacar el Super Car también. Hemos refinado la geometría del brazo, la base y las copas de pivote para lograr una sensación de coche más suave y precisa. Hemos embarejado esto con la extensión del ancho de los ejes en 20 milímetros, lo que ayuda a crear una base más estable para las altas velocidades que esta tabla es realmente capaz de alcanzar. Hemos introducido un puntal de dos partes que incluye un diseño de eje escalonado tomado de la serie Renegade para aumentar la resistencia y la facilidad de servicio y darle un rediseño estético general para complementar el aspecto visual del resto de la placa. El Super Car Vesulter está hecho de lingotes de aluminio de grado aeronáutico. Luego, se forja bajo un calor intenso y se moldea utilizando una máquina de prensa pesada. Una vez enfriadas, cada parte del camión se mecaniza con precisión CNC. Luego, se anodizan, plateadas para el bambú y negras para el cobre. ¡Carbono! Se ven muy resistentes y se manejan increíblemente. Así que, cuando se trata de las cubiertas, nos acercamos mucho a la perfección en la serie Hylian. Sin embargo, hicimos algunos pequeños ajustes en la serie Diablo. Así que, empecemos con bambú. Lo que hemos hecho... Y hemos añadido nuevos tipos de agarre. Así que, es un agarre más áspero y arenoso. Y lo que hace eso, simplemente ayuda con el control cuando estás escribiendo. Y en la base, ahora tenemos las placas base. Superficialmente montado encima, lo que ha hecho es bajar. La tabla, en unos 5 milímetros. Así que, cuando se trata del carbono, hemos mantenido el mismo diseño de chasis. Y todavía tiene ese hermoso acabado forjado. Pero lo que hemos ajustado aquí, es que estamos usando una cinta de agarre más gruesa y áspera. Y esto simplemente permite que, cuando estés montando, tengas mucho más control en tus pies. Se siente firme. Otro gran avance que hemos hecho en el bambú Diablo, es que hemos estado tratando de mejorar cualquier tipo de entrada de agua en el compartimiento de la batería. Entonces, lo que hemos hecho, es que hemos creado una nueva etapa. Y hemos creado otro sello interior. Así que, se envuelve como una boda. Y, recuerdes, espera aquí. Mientras lo levantas, es como si viniera hacia aquí y luego bajara. Y luego la foca también hace lo mismo. Envuelve más allá de la caja inferior. Esto realmente ayuda con cualquier tipo de entrada de agua cuando conduces. Para que quede claro, el Diablo es nuestra tabla más rápida y potente hasta la fecha. Pero también es nuestro más inteligente. Hemos introducido un puñado de características en el firmware, para permitirte aprovechar al máximo tu placa y entender su estado. Protégete automáticamente a ti mismo y a la tabla si algo sale mal. Está bien. Déjame explicar. Primero, hay protección contra sobrecorriente. Esta función permite al piloto alcanzar capacidades de corriente muy altas durante hasta 8 segundos. Si el piloto supera el umbral del sistema durante 4 segundos, el control remoto vibrará para advertirle. El limitador de corriente se habilitará pronto a los 8 segundos. Tan pronto como sueltes el gatillo, se cancela el limitador. Si superas los 8 segundos y activas el modo de sobrecorriente, la potencia está limitada al equivalente, del modo cruza en la serie Hayden hasta que sueltes el gatillo. Es una gran característica y permite una potencia masiva, pero advierte y protege tanto al conductor como al sistema al mismo tiempo. Bien, número 2. Detección de balanceo de celdas. Kattler, hemos diseñado un firmware completamente nuevo que detecta la salud de la batería de tu skateboard. Si alguna vez hay algún problema de batería, como el desequilibrio de celdas, por ejemplo, el control remoto le dará al piloto una advertencia de que hay un problema hasta que se resuelva. Número 3. Modos de protección térmica. Hemos diseñado un firmware completamente nuevo que evita que el sistema se sobrecaliente. Si el sistema alcanza temperaturas muy altas, el control remoto vibrará y cambiará a modo deportivo hasta que el sistema se enfríe. Por supuesto, incluye nuestras características anteriores, como limitadores de velocidad integrados, un interruptor de seguridad, colores y patrones de LED personalizables, diagnóstico de la tabla y seguimiento de la conducción. Además de estas características inteligentes, el Diablo es completamente compatible con el Evolve Explorer. Debido a que esta tabla es tan potente, el rango entre sus límites superior e inferior es tan diverso, la configuración del modo personalizado nunca ha sido tan útil. Puedes usar la app para ajustar tu modo de conducción perfecto, ajustando la potencia y las curvas de aceleración y frenado. Mi favorito personal es configurarlo con la aceleración y el frenado similar al modo deportivo, pero con la salida de potencia configurada en Corsa. Esto permite un crucero súper suave con un despegue agresivo, pero tienes toda la potencia disponible si la necesitas. Sé que he hablado mucho sobre el poder y el rendimiento, pero al final del día quiero hablar sobre la sensación correcta. No importa qué electrónica pongas dentro de la tabla, al final del día es el lado mecánico del monopatín lo que determina el viaje. Nuestras tablas, nuestros ejes, nuestras ruedas han tomado 14 años de evolución para llegar a este punto. El diablo es realmente nuestro paseo definitivo. Desde el primer momento que comienzas a girar, puedes sentir cada componente. Todos los componentes electrónicos funcionan en sinergia. Estoy muy emocionado y orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado con este paseo. Dicho esto, echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el diablo. Estamos aquí en la pista de pruebas para hacer algunas pruebas de rendimiento en el mundo real y ver cómo se compara el diablo. Así que vamos a... La primera prueba que vamos a hacer es una carrera de arrastre de punto a punto. Vamos a poner una instalación. Vamos a ver la diferencia entre cada uno. Cómo se comportan desde una parada. Una de las mejores partes del diablo es la aceleración en el rango medio y el final de esa curva de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es una salida rodando a 15 kilómetros por hora, donde todas las tablas se alinean a 15 kilómetros por hora. Y luego hacen un tirón completo de gatillo y ver qué pasa. Adiós. La próxima prueba es de velocidad. Ahora el diablo es una tabla muy rápida y tiene más que suficiente velocidad para todo lo que necesitas hacer. Pero hay algunas cosas que puedes hacer con combinaciones de ruedas y engranajes para hacerte ir aún más rápido. Lo que vamos a hacer en esta prueba es pasar por un montón de estas diferentes combinaciones de ruedas y engranajes y ver qué velocidades máximas es realmente capaz de alcanzar. Vamos a empezar con la configuración de serie para todo terreno. Esto es una llanta de 7 pulgadas con engranajes de 66 dientes. Daré una vuelta. Veamos cuál es la velocidad máxima. Vamos a usar una aplicación para rastrear la velocidad máxima y luego la verificaré con un control remoto. Lo probamos con una Hadian para asegurarnos de que sea preciso. Y está perfecto. Si va rápido, usa equipo de protección. Yo tengo la chaqueta con armadura de la moto y traje mi casco de moto también. Empezando con las ruedas todo terreno, no es muy rápido. Esperamos unos 50 kilómetros por hora, así que en ruedas ATE eso está bastante bien. La colina, pero cuando subimos a las ruedas rectas va a moverse. Las 17 pulgadas, todo terreno, alcanzaron los 51 kilómetros por hora. Bastante rápido para una tabla ATE, ligeramente por encima de lo que anunciamos. Lo siguiente que tenemos es la rueda de 15 sinéteres. Ahora, estas son tradicionalmente más lentas que las de 18 sinéteres y lo serán. Pero con la potencia extra del diablo, deberíamos obtener algunos buenos resultados. 45 kilómetros por hora en ruedas de 6 pulgadas. No vendemos estos, pero es una buena manera de obtener aún más velocidad de tu tabla. Y también son muy buenos para todo terreno. Vale, eso es 20 centímetros listos para usar. Creo que esto va a ir a 54, 55 kilómetros por hora. Tal vez incluso más rápido. Así que debería estar bien. Así que... 54 kilómetros por hora. Se sintió increíble. Vamos a convertirlo ahora en modo calle. A nuestra configuración estándar de calle. Que es la rueda de 97 en vino con el engranaje de 38 dientes. Anteriormente, nuestras tablas salían con el engranaje de 32 dientes en fuerza. Pero optamos por el piñón de 38 dientes. Porque aumenta tu torque y tu capacidad de frenado. Y estás a punto de ver eso. La velocidad máxima es más que suficiente. Es decir, 50 kilómetros por hora con la rueda de 38 dientes y 97 milímetros. Así que eso es prácticamente lo mismo que el todoterreno de 7 pulgadas y en 60. Ambas configuraciones de fábrica. Con el mismo rendimiento máximo. Ha pasado un tiempo desde que realmente fui tan rápido en una tabla de uretano. Y es la vez que me he sentido más estable. Nunca había montado uretano a esa velocidad en esos nuevos supercoches. 2.0 camiones. Así que al adentrarnos en las configuraciones más rápidas. Eso es una buena señal. Tenemos un juego nuevo de ruedas de 107 metros. Todavía con los engranajes de 38 dientes. Esto va a aumentar nuestra velocidad máxima. Bastante antes de cambiar a esos engranajes de 32 dientes. Realmente estoy consiguiendo esa velocidad ahí fuera. Se ve muy bien con estos 107. Bonito y estable. Velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. Voy a acelerar las cosas con los engranajes de 32 dientes. Y volveremos a las ruedas de 97 milímetros. Ruedas. Ahora estamos listos con las ruedas de 97 milímetros. Y el engranaje de 32 dientes. Así que este va a ir un poco más rápido. ¡No se joda eso! Este fue de 56 kilómetros por hora. Bastante rápido. Vamos a los 107 milímetros. La configuración más rápida del día. Bien. Creo que vamos a arrasar la marca de 60 kilómetros por hora. Veamos cómo va. Gracias a mi suerte. Y ahora lo tenemos a esta marca de 60 kilómetros por hora. Así que la diabla... Es una tabla bastante rápida. Está bien. Estamos aquí apurándonos hoy. Y estamos a punto de hacer una prueba de alcance en el bambú diablo. Así que lo que vamos a hacer es... Solo pasear. No les digo si te lo he dado. Bienvenidos a Sports. Y, of course, y... Es simplemente despreocupado ser una mezcla de tipo de sendero, un poco de césped. Solo quiero divertirme con esto y veamos hasta dónde llega esta cosa. Estoy en 10 kilómetros y el control remoto muestra 82%. Estoy al 50% y estamos a 28,7 kilómetros. Estoy a 40.1 kilómetros y nos queda 30% según el control remoto. Estoy al 10%. Y estamos en 50.1 kilómetros. Un caz. Caz. Bueno, eso es prácticamente todo. Voy a detenerme aquí. Estoy en 1% y acabo de recorrer 55 kilómetros. Hola, soy Andy. Esta mañana vamos a hacer una prueba completa del nuevo diabla. Voy a estar viajando a unos 20, 25 kilómetros por hora. Creo que va a ser un poco largo, pero ya veremos cómo nos va. Te aviso pronto. ¿Qué tal es su silencia? Creo que me acercaré a los 100. Creo que probablemente llegaré a los altos 90. 31.4 kilómetros. Estamos al 71% de batería. Acabo de alcanzar los 50,051% de batería. No me gusta cómo se siente soltar un cebo. Mira. Acabo de alcanzar los 90 kilómetros. Me queda 6% de batería. Va a ser muy justo. ¿Qué tal es su silencia? Bueno, ahí vamos. Ella simplemente se fue. Bueno, chicos, miren, no llegamos a los 100. Tuvimos 99.7 cuando se cortó y para cuando aceleré era 99.8. Entonces, lo que tenemos aquí es un jadeón de carbono. Sin embargo, hemos puesto internamente es un diablo y los motores también. Pero lo hemos vestido como un Hayden. Realmente es un diablo disfrazado. Lo estamos llevando a un par de grupos. Y solo queremos recibir algunos comentarios. O sea, o sí y sorprender a algunas personas de una manera astuta. Soy Adrián. Dios mío. Eso es una locura. Estás loco. ¿Quién construyó eso? ¿Quién construyó eso? No es eso. Eso también. Eso es un animal completamente nuevo. Algo diferente en el GTR. Seguro. Cuidado. Cuidado. Ese es el buen momento. Es tan bueno. No. Dios mío hermano, eso fue intenso El despegue está increíble, ¿no? Necesito uno Estamos emocionados de tener una tabla que emocionará incluso a los riders más experimentados y no podemos esperar a verla bajo tus pies